Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Wilmer Benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día. Régimen se toma alcaldías opositoras a las puertas de los comicios municipales. Familiares de presos políticos demandan que se abran las cárceles para constatar el estado de salud de los opositores. Cardenal Leopoldo Brenes lamenta el cierre de la Fundación Misioneras de la Caridad. En el pulso sandinistas se apoderan de los municipios donde son minoría. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes 4 de julio de 2022. La dictadura de Nicaragua ejecutó una ristra de asaltos contra las alcaldías opositoras, dirigidas por miembros de la agrupación política Ciudadanos por la Libertad, Cepor L. A partir del sábado 2 de julio, funcionarios del Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal y Nifón y trabajadores sandinistas de las comunas, se tomaron las alcaldías de Santa María de Pantasma, San Sebastián de Yalí, Murra, El Cua y El Almendro, señalando que el partido no cuenta con personalidad jurídica. Las instalaciones se encuentran sitiadas por oficiales de la policía, mientras los sandinistas y aliados se proclaman como las nuevas autoridades en los territorios. La remetida se da a cuatro meses de los comicios municipales. El cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo del arquidiócesis de Managua, deploró el cierre de la Fundación de las Misioneras de la Caridad de Santa Teresa de Calcuta, cancelada por el régimen la semana anterior. El prelado manifestó a través de una misiva que lamenta profundamente el dolor de tantos hermanos que ya no tendrán las atenciones que recibían de las hermanas, y asimismo les expresan a ellas su gratitud por su invaluable servicio a las iglesias locales. Las declaraciones del cardenal llegan el mismo día que la Asamblea Nacional oficializará la expulsión de las monjas, por medio de la publicación del cierre en el diario oficial La Gaceta. La Iglesia Católica Nicaragüense aún no se pronuncia sobre el incremento de la persecución del régimen contra sacerdotes. María Josefina Gurdian, conocida como Pinita, denunció el trato inhumano que durante 387 días han sufrido su hija Ana Margarita Vigil, su nieta Tamara Dávila y las dirigentes opositoras Dora María Telles y Suyem Barahona, todas presas políticas de Ortega. Pinita manifestó que algunas duermen sin colcha, tienen hambre, se encuentran aisladas y en celdas anegadas. ¿Las quieren matar, enloquecerlas? Preguntó Pinita a través de sus redes sociales. Pide al régimen que abra su corazón porque no quiere morirse sin tenerlas libre, porque padece de cáncer y teme por el deterioro de su salud debido a la angustia. El reciente fin de semana el régimen publicó fotos y videos del preso político Félix Maradiaga que lo muestran bajo de peso y con poco cabello. La esposa del ex precandidato presidencial Berta Valle sostuvo que las fotos no son actuales y exigió junto a otras organizaciones que abran las cárceles para confirmar el estado de salud de los reos políticos. Diversas organizaciones de oposición criticaron que el Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales hayan aprobado préstamos millonarios al régimen, pese a las denuncias sobre el manejo discrecional de los recursos en la administración de Daniel Ortega. Los opositores expresaron su profunda sorpresa y decepción por la reciente aprobación de más 100 millones de dólares a Nicaragua, autorizados por el Banco Mundial para la lucha contra el COVID-19. Las organizaciones sostuvieron que el régimen maneja la pandemia de manera perversa, con opacidad y secretismo, y buena parte de los fondos terminan en proveedores rusos, chinos o cubanos. Este año, las multilaterales han aprobado préstamos hasta por 185 millones de dólares a Ortega. El embajador de Estados Unidos en Managua, Kevin Sullivan, reafirmó que el país norteamericano se mantendrá firme en su apoyo a los ciudadanos alrededor del mundo, dedicados a defender la democracia y promover el respeto a los derechos humanos, incluyendo los nicaragüenses. El mensaje lo publicó en las redes sociales en el marco de la Declaración de Independencia de Estados Unidos, en el que también se refirió a Rusia, país aliado de Daniel Ortega. Sullivan indicó que las acciones condenables de Rusia en Ucrania dan muestra de los peligros que surgen cuando un gobierno le arrebata a su propio pueblo el derecho a elegir a sus líderes libremente, vulnera el Estado de Derecho y desmantela las instituciones democráticas. Y un gobierno así, dijo Sullivan, representa una amenaza. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. La presidenta del partido ilegalizado Ciudadanos por la Libertad, Sepor L, Kitty Monterrey, condenó enérgicamente la toma de cinco alcaldías ganadas por la organización opositora en las elecciones municipales de 2017. A través de su cuenta en Twitter, la dirigente política en el exilio manifestó que el despojo es arbitrario e ilegal y es un gravísimo ataque contra la voluntad popular y la autonomía municipal. Escuchemos a Monterrey. La ocupación policial de los locales y la destitución ilegal de los alcaldes electos bajo la bandera de Ciudadanos por la Libertad es un gravísimo ataque contra la voluntad popular y la autonomía municipal. Los alcaldes y concejales electos legítimamente en 2017 en la casilla de Ciudadanos por la Libertad no son funcionarios de un partido, son autoridades municipales electas por sus ciudadanos y así lo han demostrado durante su gestión. Hoy las banderas del partido de gobierno se han izado en esas alcaldías en un acto más de irrespeto a la ciudadanía y a la institucionalidad. Con estos actos, el régimen está confirmando que no tiene ningún interés en rehabilitar la vía electoral y ni siquiera de guardar las apariencias de legalidad en las próximas votaciones municipales. Restituir el respeto a la voluntad popular mediante elecciones libres sigue siendo fundamental para que Nicaragua salga de esta profunda crisis y los nicaragüenses no vamos a dejar de demandarlo. Por su parte, el Observatorio Independiente Urnas Abiertas denunció la ausencia de condiciones democráticas a las puertas de los comicios municipales y exigió el respeto a la integridad de los trabajadores municipales. Mientras, dirigentes de la Unidad Nacional Azul y Blanco, UNAP, indicaron que la remetida es el reflejo del temor que tiene el régimen hacia los ciudadanos o instancias que no comparten su ideología. Escuchemos al integrante de la UNAT, Ana Quirós, en declaraciones a artículo 66. La acción del FSLN más reciente con la toma de las alcaldías que fueron electas por C por L es una violación más del derecho a elegir y ser electo, en primer lugar. En segundo lugar, el argumento que están utilizando de que C por L no tiene personería jurídica pareciera fuera de tiempo y de lugar, tomando en cuenta que la personería jurídica no la tienen desde el año pasado. Sin embargo, no es hasta ahora, cuando se está a las puertas de una nueva farsa electoral donde deciden barrer con todas las alcaldías. Esto es una señal clara para quienes todavía estaban soñando con elefantes, con sombrilla con relación a las más llamadas elecciones municipales. No hay ninguna voluntad por parte del régimen de ceder ni un milímetro o de entregar como corresponde ni un milímetro a fuerzas de oposición. Por lo tanto, la toma de las alcaldías es ilegal, es ilícita y es ilegítima, en primer lugar. En segundo lugar, es francamente repudiable y muestra una vez más el carácter dictatorial de este régimen y su poca voluntad de respetar la constitución, las leyes y la democracia. finalmente, es indispensable que se preserve la seguridad y la integridad de las personas que trabajan en estas alcaldías, así como su libertad. No hay ninguna explicación, ninguna razón, para que estas personas sean perseguidas ni para que pierdan su libertad. Nos preocupa seriamente la situación de quienes trabajan en estas alcaldías, que han trabajado hasta este momento protegidas por la legislación y por el mismo Consejo Supremo Electoral. El periodista Noel Miranda, de artículo 66, conversó con el alcalde de Fenestrado de Pantasma, Óscar Gadea, quien fue echado de la comuna el sábado 2 de julio. Ya la actualidad de quien es nombrada por el Consejo Supremo Electoral, dice que cada jefe de área, todos los trabajadores están entregando y están recibiendo otras personas que van a funcionar ahí. Entonces, los trabajadores que estaban administrados por CxL entregaron ya. Sí, hoy a todas las están recibiendo. ¿Usted está bien? ¿Qué le dijeron a usted, alcalde? No, 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 bien dicho no, nada. ¿A usted le dijeron que tenía que traer la alcaldía, el poder, o ya pusieron a alguien de facto? Sí, 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 es el alcalde que tiene su autoridad. Claro. Que son de frentes anistas, ¿verdad? Claro. Don Óscar, ¿cómo califica usted esta acción por parte del Gobierno de Ortega? La verdad es que, después de que nosotros estábamos ilegales, que no teníamos partido, y a lo mejor, pues, lo bueno era la acción de la que pasaba, o INIFO, pues, que estando recibiendo, que me hubieran notificado, ustedes están ilegales, tienen que entregar, pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, no había necesidad, pues, de poner a la población en su sobra. ¿Y por qué INIFO? Es que rigen las alcaldías. Por... El Instituto Nicaragüense de momento municipal, así. ¿Hubo violencia en las tomas de las alcaldías, alcaldes? No, no para nada. Solo rompieron las puertas, nada más. De mañana, vinieron a contar a cada oficina y después llamaron a cada funcionario a ir entregar. ¿Ya usted no llegaría a la alcaldía de Pantasma? Sí, voy a llegar a hacer mis trámites, a hacer cartas de dista, a lo que hay que sea. No, no, actualmente, en estos días, en estos días, ya no llegaría como funcionario. No, ya no. Ya está la nueva actualidad. ¿No ha sido amenazado usted, alcaldía? No, no. Usted no ha recibido ninguna amenaza. ¿Hay presencia policial en cada alcaldía? Sí, sí. En cada alcaldía está la policía. ¿Y eso a qué se debe? ¿Qué tal los antimotiles? No sé. No sé. No sé. Recuerda él, no sé. ¿Desde cuándo están los policías ahí? Bueno, Pantasma está el sábado. La otra alcaldía fue hoy. A ver, Pantasma fue el sábado. ¿Y las otras cuatro alcaldías? Sí, fue hoy. Alcalde, ¿cuál sería su mensaje para la población nicaragüense y más para los municipios que fueron afectados tras la toma de las alcaldías? Lo primero que yo creo que es que todas las cosas pasan porque así es. Dios las permite, ¿verdad? Y hay que agradecer a Dios por todo, por lo bueno y por lo bueno. ¿Para usted es ilegal? ¿Para usted es ilegal? Mantener la calma, mantener la calma, mantener la córdoba y pedirle a Dios, pues, que después de procesos electorales, donde todos podamos participar en iguales condiciones y evitarlo, más que se pueda la violencia, porque eso no trae nada, pues. ¿Considera que es ilegal? ¿Qué podría decir? Porque yo alegro de que no tenía un partido político y por eso ellos mantienen sus voces. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora, el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales. La tormenta tropical Boni dejó más de 6.000 evacuados el fin de semana, según datos oficiales. La vocera Rosario Murillo indicó que más de 950 familias, integradas por más de 4.000 personas, fueron atendidas en albergues temporales y otras 2.300 personas fueron llevadas a casas solidarias. Diez departamentos fueron afectados, Rivas, Chontales, Madrid, Nueva Segovia, Masaya, Granada, Caribe Sur, Río San Juan, Caribe Norte y Matagalpa. Según Murillo, no hubo pérdidas humanas. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com www.articulos66.com Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.